Desastres Vlogs Seguidme en Instagram, os lo dejo por aquí Además vamos a empezar a hacer muchos directos Y hacemos un montón de vídeos especiales Para esta red social Y también para la de Facebook Tengo página de Facebook, es Desastres Vlogs Así que también podéis seguirme por ahí Bueno mirad, vamos a empezar por aquí Nada más entrar Todo esto es lo primero que nos encontramos Veis los muebles Con esta mesa en el centro Que por cierto está llena de documentos De cartas Esa es una tarjeta de estas que se mandan Una tarjeta como una postal Y aquí hay un calendario Del año 1962 Aquí tenéis el otro mueble Este periódico es del 1991 Otra postal Una bandeja Ahí tenéis un cuadro Un pequeño cuadro Con un niño en su cama Estos botecitos Aquí hay libros El sillón Y estas flores De plástico Con el cuadro Religioso también Y este mueble parece que está vacío Menos ese detalle Que tiene ahí una gallina Aquí hay otro sofá Con un cojín Que como veis está muy deshecho Y esta sería la vista Del otro lado Los objetos que hay encima Y esa es la puerta de entrada Ahora vamos a continuar por la otra puerta Para ver el resto de la planta baja Y la planta de arriba Que también tiene Lo primero que vemos Es un calendario Del año 1973 Nos puede guiar un poco Para saber Más o menos La fecha en la que se abandonó Más o menos Porque no es exacto Fijaros Esta es la cocina Qué curioso Que todos Todos los utensilios De la cocina Todos los cacharros Las cazuelas Y demás Se han de color azul Ahí están todavía Los vasos de cristal La mesa Con más flores de plástico Que Se estila mucho Tenerlo en estos lugares Mirad Qué curioso Parece un Un enanito Es como un enanito Pero Tiene un asa Es como una jarra Pero con esta forma Si continuamos por aquí Tenemos la nevera Que ya está abierta No la tengo que abrir yo Muchos me decís Que queréis ver el interior Otros que no Bueno En esta ocasión Estaba abierta Y aquí encima Tenéis otra maceta Con flores de plástico Y esa cortinita Tan alegre Con el horno Como veis Un documento Del 1967 Los cajones Están llenos De cintas De arañas Por lo que veo Si está aquí Fer Se muere del asco Y aquí hay como Mucho papel de regalo Decoraciones Como para envolver Paquetes De regalo Y bueno Está todo Por ahí tirado Esta es la subida A la planta superior Vamos a subir Nada más subir Tenemos una habitación A esta mano Y tiene un olor Un tanto desagradable La verdad es que Si pudierais oler esto Buah Pasaríais el vídeo Porque huele bastante mal Fijaros la cama La cama Parece ser que está hecha Está hecha O está cubierto el colchón Con una manta Este espejito De aquí Que tienen todas las habitaciones Que encontramos Llena de detalles Religiosos Los cajones Están vacíos Tienen algún Algún mantelillo Pero poco más Y algún recuerdo Alguna caja Ahí tenéis El armario Que está lleno de ropa Y tiene corbatas Como podéis ver Colgadas de la puerta Y bueno Eso es un poco Desastre todo Porque está la ropa Tirada por el suelo Las cortinas ¿Veis? Y esta sería la habitación Este cuadro Está justo en la pared De la escalera ¿Veis? Bueno Fijaros en esta habitación Cómo está De muñecas Sobre la cama Y mirad Allí arriba Hay otra Ahí la ves mejor Y fijaros Es que son Por lo menos A mí me parecen Horrorosas De hecho Están horrorosas ¿Qué pintas tienen? ¿Veis? Todas tienen la cara Los pelos De locas La cara manchada Son bastante Horrorosas Dan miedo Sé que a muchos No os gustan las muñecas Os dan miedo Lo siento Perdonadme Pero tengo que enseñarlo Porque es bastante Llamativo Y seguramente Si os lo contara Y no lo enseñara Me echaréis la bronca Igualmente Así que Aquí lo tenéis Es bastante Llamativo Como os digo De hecho Fijaros Que están Sobre la cama Y por cierto Aquí Esto es un libro De cromos Y esto Es de dibujos De algún niño O alguna niña Un cuadro Como de actividades Pero que Dibujo Alguna cosita Por aquí Este lavabo Antiguo Con la jarra En esta habitación En la esquina Aquí tenéis Un par de baúles Ese Y este de aquí ¿Veis? Son bastante Bonitos También Dejamos la habitación Y continuamos Por aquí Y por último Este salón Que parece ser Un comedor Fijaros La mesa En el centro Como es habitual Allí al fondo Tenemos Un armario De cristal Con todos Los vasos Y las copas Que hace un milagro Que no hayan destrozado Aquí lo veis Que está intacto Cada balda Está intacta Puede haber un par De ellos rotos Pero el resto Están En muy buen estado Desde aquí Podéis ver La lámpara El mueble Que hay al lado De la mesa Con las flores De plástico Y las cortinas Allí al fondo De color rojo Como veis También tiene una alfombra Justo debajo De la mesa Desde aquí Igual lo vais a ver mejor Por aquí Tenemos este mueble Que os he enseñado antes Están bastante Rotos Agujereados Pero es normal Mirad Cucharillas Y allí Tenemos el otro Que esto es lo que os digo Que está Un pelín destrozado ¿Veis? Y estos dos detallitos De aquí A ver si enfoca Ahí lo tenéis Aquí tenéis El interior De los armarios Que Para los que sois curiosos Sobre todo Os gustará saberlo Ahí como veis No hay nada Hay cuatro cositas Tenéis también Llenos de cuadro En el comedor Y esto ha sido todo Por el vídeo de hoy Si os ha gustado Recordad que le podéis dar Un like Para que yo sepa Que os ha gustado Y poder seguir subiendo Contenido de este estilo No olvidéis tampoco Comentar el vídeo Y compartirlo con vuestros amigos Para que lo puedan disfrutar Y seguirme en mis redes sociales Que os las dejo en pantalla Y están en la cajita de información Muy importante esto Para que podáis salir En los próximos vídeos Y poder hablar con vosotros Por ahí Nada más que decir Nosotros nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!